Yo soy el chullita quiteño, la vida me pasa encantado Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo como las de mi canción La Lama Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El Panecillo, la Plaza Grande ponen el sello inconfundible de su majestad Chullita quiteño, eres el dueño Apuraos mi amado Juan Ramón, que se te hace tarde y vuestro jefe está que arde Y vais a tener un encontrón Presto voy, mi señora Renata No he desayunado ni una quesadilla Pues la empleada vitalata quedó senos dormidilla Pardíes, mi señor, esta mujer me tiene loca Las domésticas que nos tocan cada vez están peor Madre cariñito santo, ven alumbra mi existir Si me podéis decir quién tomó mi rojo manto A pregunta tan simplona he de responderos yo Que he tomado esta poltrona en protesta por los toros de Pamplona Decidle, madre amada, que me devuelva mi prenda So pena de negarla como mi hermana y darle una zurra para que aprenda Atreveos si podéis que esta prenda no la veréis ni por plata ni por oro A menos que renunciéis a iros a los toros Os he dicho, hija colorada Que dejéis de fastidiar a tu hermana Que tontilla y todo como es Tiene la libertad de donde quiera poner sus pies Aclarado pues, este entuerto Parto Raulo Afemía al compromiso nada místico de mi trabajo periodístico Que tengáis, voy a caminar por la ciudad Y no os entretengáis con las mozas del lugar O si no, aguara casos, te haré pagar tu infidelidad No temáis para mi mal Se trata de un compromiso rutinario Con aquel elemento rural y las vedetes de la junta monetaria ¡Corte! 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 No me dice nada esta obra ¿Por qué no probamos con una cosa más simple como... Como cosas de papá y mamá? Yo también ya estoy aburrida de este juego de tartosos aquí Sí, francamente a mí tampoco me gusta, chagra Sigamos, que tenemos que aprendernos los textos para esta noche ¡Por Dios! Este traje me mata Ella mismo me da una bravata Ay, ya se me pegaron lo de las fiestas Bueno, yo me voy a cambiar Sobre la obra que decida el director y la productora Porque me tengo que arreglar para asistir a la primera corrida de feria Así se habla, tía Oble Colonialistas alienados Eso sí, la asociación de homeópatas y ecólogos jamás permitirán este asesinato masivo ¿A quién mataron, Moncho? A nadie, chagra siempre es la misma vaina, hermano Cuando estamos en fiestas de Quito, la coloradita y la tía Maura Que se oponen al desfile de la confraternidad y peor, a la fiesta de los toros Y mientras tanto, la Tete y la Renata me han salido más fanáticas que el Pepe Luis Castillo Bueno, pero decidamos, Moncho No vamos a aceptar la leyenda que nos propone la mente femenina de la siremica Pues para que lo sepas, afuereño El hecho de que te hayamos permitido participar en nuestra leyenda quiteña Es por la falta de actores Y de quiteños residentes en Quito Llama leyenda quiteña a eso que me diste Se llama En Bangkok me han ponderado que hay lindas huampras No, mi hermano, no, no Yo me voy a dirigir la naranja nació verde para las fiestas de mi querido Picharo Ya, mi hermano No, chagrita, ya, 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 tranquilo, tranquilo Ya, sí, sí ¿Hacemos? ¿Hacemos? Hacemos la obra que ensayamos ayer ¡Eso, Moncho! Bien, listo No, la leyenda de Cantuña Renuncia a ser una actriz secundaria Ya tendrán noticias de mi representante Como diría mi colega director Álvaro Pavera Los actores y los políticos quieren cada día más cuotas de poder Bueno, va a cambiarse, mi hermano Que hoy tarde tenemos cita con los reinitos ¡Eso, Pichora! Mira, si la reinata se llega a enterar que la cita de esta tarde es con las candidatas a reina de Quito No vamos a poder hacer ningún Cantuña, hermano Vamos a tener que hacer el descabezado de San Francisco porque a mí la reinata me... ¿Hasta cuándo, Padre Moncho? Hasta la vuelta, señor Nos vemos, Chagrita ¿Ser o no ser? He ahí la cuestión ¿Qué es preferible? ¿Nacer en la capital? ¿O ser un charrapito? En el santo de mi gana Vamos a pasar muy bien Asomate con tu hermana Para tu... Repíteme lo de la ropa, Vitalina Ay, Doña Renatita, ¿cuántas veces quiere que se lo diga? Mandé toda la ropa de la familia a la bandería del chinito a la doce o clove ¿Y ahora no tenemos que ponernos? No, niña ¡Qué chévere! Tendremos que pasar las fiestas de Quito con estos trajes tan románticos ¿Pretendes que vayamos disfrazadas de majas de toptiuco a los toros? No Yo no sabía que tenían que irse al camal con traje de luces, pues Y si es así, tienen que retrasar su fiestita hasta el viernes, que ese es el día en que está lista la ropa No, Vitalina, no es el camal, aunque la plaza de toros es lo mismo Un sitio donde los quiteños van a pasear sus tradiciones caducas y su gusto por una fiesta bárbara Ay, hijita, mira, si a ti no te gusta la fiesta de cúchares Y quieres unirte a la manifestación ecológica y vegetariana de la tía Maura Es tu decisión Lo que es nosotras, aunque nos confundan con un jabón de rosas Nos vamos a ver triunfar al Enrique Ponce Anda ya ¡A la maja! Así se habla, guapa Nos vemos, tías Ah, y guardad el chorizo para la tarde ¡Tan-tadán! ¡Caduca! Eso sí, yo con este al especio y todo, nadie va a impedir que vaya en contra de esa fiesta bárbara, criminal, sangrienta ¿Me quieres acompañar, Vitalina? Pues no se va a poder, guapa Porque tengo que preparar aún las viandas y destapar un pinillo para cena Además, a mí también me gusta el arte de cúchares Ya ni la vergüenza te queda, Moncho Salir vestido así ¿Qué pareces? Periodista de las culturas, de las primicias de la cultura de Quito, hermano No, no, no Caminando por tu lado, que mirar a la sociedad de salses y peluqueros Ay, Chagra, ¿qué quieres que haga, pues, hermano? Si a la Vitalina le da un ataque de asepsia justo en las fiestas de Quito Mandó a lavar toda la ropa y eran las siguientes opciones O lo que ves puesto, o en calzoncillos, o lo que hubiera sido peor todavía con el trajecito de diablo de esta noche Pero hasta te has regado cola, hermano, ve cómo estás Y justo ahora que nos dieron un trabajo interesante Entrevistar a las reinitas de Quito, ñaño Cierto, Chagrita, ahora que mencionas las reinitas de Quito Te voy a suplicar que te abstengas de las vascosidades de siempre Por lo menos frente a las reinitas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cosas como... ¡Eh, bonita! ¿Y a usted sí le gustan tortillas con caucará? Tranquilo, compañero Eugenio Espejo Bueno, espero ¡Eh, ya sé por aquí, señor! ¡Fernando Fernández! ¿Quién? No, Ramiro Pérez me llamo, Moncho Vargas Déjese de bañas y vamos, que tenemos que grabar el especial de las fiestas ya No, hay un error, yo soy periodista Periodista taurí, no español Lo que hay que hacer para hacer entender a estos extranjeros No, 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 señor, se equivoca Mira, él, a lo mucho, llega a comentarista aficionado de los toros de Pillar, sí Qué buena idea me ha dado Fernández Llevar al aguatilillo para que le entrevisten en las fiestas ¡No, no, Chagra! ¡No, no, Chagra! ¡Mucho, Chagra! No, no, Moncho, Chagra ¡Auxilio! ¡Un loco, Moncho! ¡Paren esta fiesta brava y la fabricación de embutidos! ¡No vayan a los toros! ¡Con amor y con Ronda! ¡Con amor y con Ronda! ¡Vivamos fraternalmente con nuestros hermanos y con los cobradores de impuestos! ¡No, no vayan a los toros! ¿Habéis escuchado, Teresilla? A dos macas ilusas que se oponen a nuestra fiestilla ¡A la madre que siento como un rumor y un tucillo a coliflor! ¡Ay, por la virgen de la macarena! ¡Pero si es la tía de la hierbabuena! ¡Acompañada en su historia por la cabeza de zanahoria! ¡Tía, Maura, este movimiento es pacifista! ¿De acuerdo a las circunstancias? ¡No! ¡Mami, Margarita me pegó! Si no es valiente para las manonetillas y los derechazos... ¡Aguantaos, también los trancas! ¡Vean! Renata, a ti debería darte vergüenza traer a esa niña a esta barbarie En castigo reencarnarás en novicio Quedarás hecha bife y chorizo Que le prefiero a renacer en una lechuga ¡Ay, por los trajes que usáis tan sumiza! ¡Pero vosotros parecéis las hortalizas! ¡Ay, no es que hablen verso, sino que así con verso! ¡Mirad quién habla, tío! ¡Las ecólogas de Pimampires! ¡Vámonos, que ya nos hacemos tarde! ¡A ver, sí, de quién habla! ¡Caballo! 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 ¡No, no! ¡Aquí no! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Atrévate! ¡Atrévate! ¿Qué vamos a grabar? ¿Dónde está el comentarista? ¡Jory! Pero si está aquí en el set con Lorenzo, señor ¡No me corrijas! Señor Lorenzo, yo no soy Pepita, digo, Fernando Fernández ¿Se atreve a decir que yo no sé lo que hago? ¿Que no reconozco a la persona cuando la miro? ¿Fernando Fernández? Que no, hostia, que yo soy el agroguasilillo Que Fernández es el chaval de aquí ¡No me corrijas! Dígale a todo que sí, la otra vez casi mato a un presentador Por no saberse los parlamentos Hostia, si este dirigiese, dejémonos de vainas Nos matan las actrices Y al Ramoncito le manda al psiquiátrico, hermano ¡Caballo, buraco! ¡Nada, nada, nada! ¡Grabando! ¡Especiales de toros! ¡Tres, dos, acción! ¡Buenos días, guambras! Estamos aquí en las fiestas de Quito ¡Coste! ¡Coste! ¿Cuál es guambras, señor Fernández? Este es un especial de las fiestas de Quito ¡No de toros de pueblo! Si le contratamos a usted fue por su gracejo ¡Alá, tío! Que si no, traíamos a Pequi Andino ¡Estos españoles apenas llegan a la ciudad! ¡Se contagian con el hablado de los estudiantes de antropología! ¿Qué dijo, Moncho? No lo entendí, mi papa ¡Vaya, que llegamos a tiempo! ¡Mirad la puerta nueve! ¿Dónde están la estudiantina del cole y el loco Beltrán? Os dije, Teresilla, que este año con estos trajecillos íbamos a entrar por la puerta grande ¡Ole, mi madre! ¡Qué bonichor! ¿Qué irá a decidir la sociedad opeopática de la capital? Estoy harta de este circo romano Imagina que todo el proyecto ecológico se fue a nada Margarita, aprovechemos que estamos aquí y hagamos un centón pacifista ¡Qué buena idea, tía! Y así evitamos que saquen el primer toro ¡Ándala! ¿De qué habla la hierbóloga? Bueno, venitas ¡Bajando! Este, me podría ayudar Y recuerde, señor Fernández Con gracia Con salero O si no Ya sabe Grabando ¡Tres, dos, acción! Y usted algo así ¡Y yo siéntese bien! Bueno, que estamos en los especiales de las fiestas de Quito ¡Ole, gato! Y bueno, y un... Permitidme un saludo al barrio de San Roque y Pilarica Esperadme con los canelazos, allá es de Chavezazo ¡Ole! ¡Ole, gato, gato! ¡Ole, gato, gato! ¿Qué es eso? De esos comentarios De Chagras No sé si lo acepten en la televisión española Pero aquí no ¡No! ¿Entendió? Usted es del equivalente de Píllaro en Castilla Y seguimos con la entrevista a la Guacilillo ¡Acción! Bueno, que estamos aquí en vivo y en directo con el Alguacilillo ¿Cuál es vuestra tarea en la plaza? Yo que sé, Chagras Y yo de toros Lo único que sé es que me gusta bien cocido y con papas fritas ¡Ay, que se habla de cualquier cosa! De complicidades o de fútbol Agradezco la oportunidad que se me brinda, señor periodista Y a todos los oyentes de Radio Tarki Les informo Que el trabajo del Guacilillo es un trabajo muy difícil Sin embargo, gracias a la participación del profesor Ernesto Guerra Voy a seguir trabajando para lograr la titularidad ¡Corte, corte! ¡Yo los mato! ¡Yo los mato, los mato! Señor director, señor director Adicieron que en cinco segundos transmiten la cordilla de toros Tranquilo, señor director Todo está bien Vamos a salir al aire Por favor, pónganse bien Si no, me está pesando ya la mano ¡Me está pesando la mano! Os ruego, parentela, levantarse de la arena Ya mismo sueltan a los bichos Hermana, os perdono vuestros chascarrillos Pero por piedad, por Dios Levantaos de esa posición Que ya mismo empieza la función Aquí nos quedamos sentadas Porque es la única manera de parar esta función demoníaca Si muero en esta empresa valiente Luego todos mis discos de Black Sabbath A mi amado Igipo Margarita, te ordeno que te levantes Ya mismo sueltan a los toros Y todo Quito se está viendo en esta posición ridícula Y tú también, tía Maura Te van a convertir en crema de espárragos Si no te paras No nos mueven No nos moverán En esta plaza los toros No los matarán Mami, ya va a salir Vámonos, tía ¿Voy para los ecólogos es cobardía? ¡No, sobritos! ¡Ay, cobritos! Ustedes lo han visto, chavales Aquí, en directo Como esas tías han empañado las fiestas Pues sí, hostia Cuatro tías con toda la barba Y mirad esos trajes ridículos Pero si parecen las majas en desgracia Familiares del alguacilillo Han tomado las de Villadiego Para irse a colgarse en la luna de Valencia ¡Je, je, je! Pues sí, hombre Y fijaos en esas caras Pero, hostia Si se parecen a... Chakra La Renata y la Tere Y la astróloga y la coloradita De Olorenzo Renunciamos Conseguidos al navalón Al humestillo Al molinillo La de Villadiego ¡Hostia! ¡Oh, no! ¿Por qué dejé complicidades Y me metí a Taurino? Señor director No sé cómo decirle esto, miren Acaba de llamar al señor Fernández Dice que ya viene para acá ¿Y a la hora que me dices? ¡Idiota! Pero sí llama, pues Yo lo mato ¡Yo lo mato! ¡Te mato! Yo sé que este papelón no te lo perdono De no ser que yo sé Las comisarías están llenas Por las fiestas de quita llenas de borrachos Y de empleados públicos Yo me quedaba presa hasta mañana Tomadlo por la parte buena, tía La plaza estaba llena de parroquianos Y al veros sentadas en la arena Confundiólas con toreros enanos ¡Ay, qué vergüenza! Seguro que la comunidad rockera ya me expulsó No me va a quedar más que unirme a alguna grupo de flamenco E irme de gira a España o Afganistán No os perdéis de gran cosa Con el pelillo que tenéis y el atuendo palo de rosa Más parecéis panahoria que rockera pomposa Ya me cansasteis, mocosa Y voy a daros tres cocos Aunque se oponga la tía en vuestra cabeza vesida ¡Ay, niñas, niñas, sin discutir! Y preparad los personajes de la obra Porque vuestro padre, que en el cielo precisamente no está Debe andar con el ruralillo dándole la manzanilla Pisa morena, pisa con garbos Que te han llamado, que te han llamado del colegio Y han dicho que si los majos y la maja no están listos Para la función de San Francisco Que la niña Tere se me puede estar es olvidando de su cuarto año ¡Hala, tía! Y nosotros aquí en la luna de Valencia ¡Ojo! ¡Mamita! ¡Mami, ya me fregué! ¡Sí, mi papi! ¡La función no puede continuar! ¡No! ¡Mi amor, mi amor! ¡Hijitas! ¡Hijitas! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿No sufrieron ninguna jornada? ¡No, no! ¡Mira, marinillo! ¡No, no! Por el apuro de la función, tía No te doy una zurrilla Porque te manda el segurillo ¿Qué estabais haciendo con este elemento ruralillo? ¡Renatilla! ¡Más respeto con el periodista Taurinillo! Sí, mi amor Te cuento que es una historia bien difícil de creer Como la nuestra Si no nos vamos a la plaza de San Francisco ¡Ah! Bueno, eso fue lo que decidió Ana, el señor director ¡Ah! El director Que además es el primer actor Y un chagrita bien validoso Verás, hijita No estamos representando la historia de la salsa de tomate Porque ahí hubieras tenido el papel protagónico Y gracias a Dios Tu padre hace de diablo Porque con ese pelito y este moño Ese cacho así Perfecto en el papel Mira, chagra No te digo lo que te mereces Porque son las fiestas de Quito Y hasta tú, chagra Tienes derecho a divertir Pero además hay otro detalle Que el único en esta casa Con cara de Cantuña Eres tú ¡Cómprate, linda! ¡Pamilía, por favor! Ya, ya, vas, vas ¡Vitalina! Sí, señora Matita Vitalina, tenga listo el vestuario Del resto del elenco Y ojalá no la haya mandado A la lavandería del chinito, ¿verdad? No, esta vez no Oiga ¿Y usted por qué no me da Pues un papel más protagónico En su obra? Yo habría querido ser Como la Carla Salas De la Colón Y algo así ¡Ay, qué me imagino! Actores, actores Voy a suger los vídeos A mi cabeza Apuraos, oficial Que tengo que entregar esta iglesia Antes de que el gallo Cante su son Porque si no El municipio No me entrega otra licitación Ya va, ya va Ni que fuera al baño El cuencano ¡Ay! Estos serranos Sí que son unos apurados ¡Ah! ¡Uy! La caja ronca Digo, Renatilla Esposo, señor mío Los acreedores Nos acosan Que da un contento No hay leche Para los críos Ni morocho Para el convento Como diría la Ernestina Estamos yuchitijos Y en la ruina Ni siquiera habéis pagado Las cuotas en pesos Del colegio de arquitectos Tened fe y constancia Renatilla Fiel esposa mía Que yo entrego esta iglesia Y el Yamil pagará la planilla Estáis mamado Todavía creéis en milagros Ingenuo Cantuña Que con esa albañil Vitaluña No acabaréis por Jesús Ni cuando quito Tenga tranvía Otro lebus Pero si solo me falta El altar La cúpula Y las paredes A fe mía Un 80% Pero que hago Con esta escasez de cemento A este paso que vais La ciudad se llamará Quito Y eso lo de San Francisco Será un mito Adiós maridito Que me voy a la reina Y su elección Mañana te visitaré En prisión Pero Maestro Dime mi pequeño saltamontes Ah perdón Digo Que deseáis Asesora de la construcción No tengáis esa tristeza Que a fe mía Os digo Que esta iglesia De San Francisco Os está quedando En rechupete ¿Así lo creéis? Desde luego En lugares del extranjero Ya quisieran Con unción Tener esta construcción Y un arquitecto Como vos ¿Vos te referís A lugares como Florencia o Bangkok? No A ciudades como Calceta o Jaramillo Seguid trabajando Antes que te dé Dos tortazos O guaracasos Pues no se va a poder Por mí Señor Maestro Mayor Pero ¿Qué ocasiona Vuestra porfía? ¿La falta de energía O la falta de lunch? No Son los salarios Que me debéis Que ya suman 16 Sin contar Con el décimo cuarto El décimo quinto Y el subsidio Por transportación ¿Acaso te asesora Un xamán? No Es el compañero Fausto Dután Adiós maestro Adiós Esperad Los visitaré Con codornices Y arropen En CDP Adiós Esperad Que enseguida Te doy Un bodo Del comisariato Devolverme El bailejo Aunque sea Mirad ¿Qué ridícula Está quedando? La iglesia principal De nuestra querida ciudad Pero ¿Qué más podíamos esperar De este arquitecto rural Que no puede diseñar En su mate Ni la escuela de patate? Y pensar Que este santo lugar Cuando salga el sol Va a servirnos Para conciertos De rock and roll Si antes lo terminan Dirás Hermana mía Porque al paso De tortuga Que va el maestro Cantuña Los padres franciscanos Preferirán Rescatar el santo grial O levantar Un centro comercial Nos vemos Albañil De ridículo sayo A ver si cambiáis Tu profesión Por una de papagayo Si las cosas Siguen como están Habrá que nombrarle Regidor Al padre Del loco Beltrán Hermano Cantuña Perdonad Que rompa tu calma E invada tu constructivo Karma Pero manda deciros El padre Y la abadesa Que si hasta mañana No tenéis la iglesia Con gusto Os romperán La cabeza Ya os digo Y os repito Que por Diosito Me den más tiempito El padre Y la hermana Cansados Están de vuestra Disculpa Pagana No está Que vuelva mañana Pero Sor Maurilla Díganles a los apurados Como ya les dije A los jesuitas Que esta iglesia Va a estar Mañana Por de mañanita Aunque tenga que pactar Con los rondos Cuando el alba Ciegue tu altuanería Y el cuerpo Se os ponga pesado Ruego a Dios Corre coja Con pesado Que si faltáis A tu palabra Por tu mala suerte Lo pagarás Con la muerte Dios te bendiga Chagrilla Adiós Sor Maurilla Par diez Más diez Son veintiséis Si Par diez Si Son veintiséis Que hago Virgen de la esquina Voy a coger un prolebus Y me voy para la china Eso no será necesario Elemento rural Y estrafalario ¿Quién sois pues? Que de camiseta roja Vestís ¿Qué? ¿Acaso eres hincha Del deportivo Cuenca? No, mejor aún Ah Ya me entero Sois bombero Tampoco Aunque de calor Estoy hecho un poco Se me conoce Por varios nombres Lucifer Satán Luzbel Y el último de nuestro El cobrador de impuestos Ah, ya caigo Hablo con el diablo Of course, my horse Quiero decir Así es Chagra japonés Y... Ah, no Cruz, cruz Que se vaya Satán Y venga Jesús Guardaos vuestras ridiculeces Para otra ocasión Pues os habéis metido En una construcción Donde ayuda necesitáis Y un montón ¿Queréis decir Que puedes terminar Esta iglesia A mi antojo? En un abrir Y cerrar de ojos ¿Y qué queréis En forma de pago? Pues con lo que hago Poca lana me dan Ya sé ¿Queréis mi alma? El infierno Desfinanciado está Las almas que ahí llegan Son carga estatal Lo que necesitamos Es capital Pagadero Al contado O a plazos Si preferís Lo que necesitamos Es renovar Activos fijos Y no es por fía Mirad si no Mi tridente De porquería Listo ¿Dónde tengo que firmar? Enseguida Os lo diré Firmaréis En este Pagaré Listo está Sencillo ¿Ah? Entonces decís A tus bravillos Que comiencen La construcción Esa tecnología Betusta Ya no se usa Mirad Funcionar enteras Todas esas Concreteras Y las satánicas Palas mecánicas De los diablillos Obreros A destajo Y aunque parezca De la trinitaria Mirad Toda esa maquinaria Y volá Vuestra iglesia Ya está Por mi madre Esta iglesia Está muy padre Debo reconocer Que aunque sea Un trago amargo Esto es un milagro Con luz eléctrica Y todo Solo faltan Los tunantes Y los vendedores Ambulantes Qué preciosura A pesar de su chabrura El maestro Cantuña Tiene buena pezuña Si bien Mi condenado Ahora Has de cumplir Con lo pactado Porque aunque Lo neguéis A Martínez Estáis endeudado Hasta los calcetines Yo Parto sin dolores A negociar Este documento En la bolsa De valores El pacto Que hemos firmado Por descuido No está terminado No está terminado ¿De qué habláis Mickey Mouse? Quiero decir ¿A qué os referís Cara de codorniz? ¿Puedo haceros Una pregunta indiscreta? ¿Está terminada La iglesia Por completa? Por supuesto Con paredes Campanarios Y hasta hiedra ¡Mentira! ¡Falta una piedra! ¡Ja, ja, ja! Que traigan Mallorca Y preparen la cena Que mi alma Siga siendo buena Ya verás que algún rato Me la pagarás Arquitecto de Ambato Y antes de que se termine Esta función Yo he de quejarme Con la cámara De la construcción ¡Ja! Un abrazo Compañera Vintaluña Cantuña Buena mi Cantuña Bueno Con esto queda demostrado Que más sabe el diablo Por chagra Que por diablo Cuidad la estima Que eso no rima Pero es cierto Solo resta decir Para esta comunión Y antes que termine La función Aquí te lo fundaron Desde tiempos remotos Cobrizos Mandingas Azules Blancos Y omotos Y se quedó para nosotros Para los de aquí Y para los de afuera Como patrimonio De la humanidad De los poetas Y de los pajaritos Cuida esta ciudad Amala Es tuya Quito es chulla Y es chagra Y con la lluvia Que siempre amaina Que viva Quito Y de chagra Amaina Yo soy el chullita Quiteño La vida Me pasó encantado Para mí Todo es un sueño Bajo es